Dime dónde se escondía toda tu maldad Eras mala pero no se te notaba Disfrutaste el destrozarme el corazón ¿Para qué dejabas crecer este amor? Tal parece que las cosas te salieron mal De seguro vienes a que te perdone No me pidas algo que no puedo dar Con tus rodillas en el suelo porque allí está tu lugar Reza para que cuando me recuerdes no te duela Y al extrañar mis besos no sientas tristeza Y ojalá y no encuentres a alguien que te quiera Reza para que no sientas deseos de besarme Pa' que tus manos no quieran acariciarme Mejor ya vete, no soporto ni escucharte Reza y pídele perdón a Dios Que yo no voy a perdonarte Y reza para que te encuentres a alguien como yo Chiquititita Reza para que cuando me recuerdes no te duela Y al extrañar mis besos no sientas tristeza Y ojalá y no encuentres a alguien que te quiera Reza para que no sientas deseos de besarme Pa' que tus manos no quieran acariciarme Mejor ya vete, no soporto ni escucharte Reza y pídele perdón a Dios Que yo no voy a perdonarte